Bueno, esto surgió en el año 2015, cuando una persona se acercó a mí, sabiendo que yo siempre hacía proyectos con salida a la comunidad, me presentó su inquietud de que necesitaba que le hagan un cartel en braille, y bueno, entonces yo me puse a investigar y me di cuenta que podía hacerlo, y bueno, le ofrecí una contrapropuesta que fue hacerlo con los alumnos de primer año. Y le aceptamos el desafío a José, y con lo que veníamos aprendiendo a lo largo del taller, empezamos a practicarlo para crear los carteles en braille. Así armamos un grupo de alumnos voluntarios, y empezamos a trabajar para toda la ciudad desde el taller de ajuste. El proyecto de braille del CEM18 a mí me ayudó muchísimo, y creo que a muchas personas con discapacidad visual, porque a nosotros nos cuesta mucho orientarnos en la ciudad. Y hoy en día tenemos 14 profesores trabajando con el proyecto, y 393 alumnos también trabajando con este proyecto que se llama PAS Braille, que significa Proyecto de Aprendizaje y Servicio, Cartelería Braille para la Ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!